Hola queridos, Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo para hoy sábado 15 de diciembre a tan solo dos semanas del cierre de este año 2018. Les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Todo esto es para seguir estando en contacto permanentemente las 24 horas con todos ustedes. Si les parece comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado presentando los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Agroeducación ya tiene habilitadas las inscripciones para el próximo año lectivo. Los ganaderos ven cada día achicarse el margen de la actividad, precios de hacienda estables y costos cada vez más altos. El Colegio Médico Veterinario inaugurará el Salón de Usos Múltiples y la piscina en el Complejo El Corcovado. Te contamos un nuevo concepto en construcción, casas prefabricadas con tu propio diseño. La tecnología avanza en pulverización. Compartimos el testimonio de un contratista de Portenia que aprovecha todos sus beneficios. Séptimas charlas granaderas en la bolsa de cereales. Lo positivo y negativo de una ganadería que tiene todo para crecer. Se presentó en Córdoba el documento único de transporte. Un gran avance en logística y control del movimiento de hacienda. El primer egreso en la carrera de turismo rural ya es una realidad. Más de 40 alumnos cerraron el ciclo lectivo de una importante opción para el norte cordobés. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa. INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba entre todos. Muy bien, luego de la presentación de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa Campo Directo para este día sábado. La consultora Agroeducación de Rosario realizó recientemente una jornada sobre mercados granarios, con la presentación de Salvador Di Stéfano. Aprovechamos esta oportunidad para dialogar con la directora de Agroeducación, Andrea Yantile, para que nos comente sobre los nuevos cursos presenciales y a distancias que comienzan las inscripciones en las próximas semanas. Esto nos decía. Bueno, un poco la idea es venir a la ciudad de Córdoba a presentar la oferta académica que tenemos desde Agroeducación. Muchos de los alumnos que tenemos, te diría el 60%, son de Córdoba, por eso es tan importante llegar aquí. Y la actividad académica más importante que tenemos es el curso de posgrado en agronegocios. Si bien arranca formalmente de abril a diciembre, a partir de la persona que se inscriba, accede a toda actividad complementaria. Y desde Agroeducación, todas las semanas tenemos cursos de temas tributarios, de temas financieros, de temas económicos, manejo de plantas de acopio. Es decir, el objetivo es, además de las 18 clases que forman el posgrado y que son obligatorias de alguna manera... ¿Que duran cuánto tiempo? Desde abril a diciembre. Y lo que es importante recalcar es que las clases son abiertas a las necesidades del alumno. Pueden ser presenciales en la ciudad de Rosario, a distancia, en directo y en diferido. Todo alumno después la recibe en su plataforma grabada, tipo video. ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de posgrado? ¿Qué formación hay que tener previa? Mirá, lo que se busca es idoneidad. Toda gente que lo realiza es gente que está en el sector. Nuestro, digamos, perfil es el productor y el acopiador. Lo que decimos siempre es el que pone la pelota en la cancha. Independientemente que tenga 30 hectáreas, como tenga 3.000, es el que tiene problema con los camiones, el que no le llueve, el que tiene tantas hojas y todavía no la vendió. Y después, bueno, tenemos el complemento de empresas de corretaje, que viste, en Rosario hay un montón, multinacionales, empresas de servicio, insumos, contadores. Es decir, el perfil es muy amplio. Este año cerramos con 85 alumnos. Por eso, digamos, que hay gente muy heterogénea, pero que se retroalimenta. Surgen ideas, transmiten experiencias, surgen negocios. La verdad que eso también es un placer. La página de internet de Agroeducación es www.agroeducación.com. Y las inscripciones ya arrancaron. Y de hecho, siempre tenemos esa, digamos, actitud de hacer anticipación de las inscripciones. Así hacemos un buen descuento a los alumnos que desde temprano deciden acompañarnos y ya se empiezan a meter en el sector. Hasta el 30 de diciembre hay un descuento del 30%. Así que, bueno, por mail, por favor, contáctenos. Le mandamos material y, bueno, esperemos que nos acompañen en un 2019 muy movido. Y como bien es sabido en los últimos meses en la República Argentina, el margen de rentabilidad del productor ganadero se ha deteriorado. El periodista agropecuario Alejandro Royán hace un exhaustivo análisis sobre las causas de esta realidad. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mientras el mercado internacional le sigue aportando a la carne argentina buenas noticias, como por ejemplo que este año las exportaciones van a crecer un 70% y que justamente esta semana Miami se convirtió en el primer destino para la carne argentina en Estados Unidos luego de 17 años, en el otro extremo de la cadena el productor ganadero no la está pasando muy bien. Eso es a raíz de que el poder de compra de la ganadería se ha reducido en el último año. Si tomamos el periodo considerado entre el mes de octubre pasado y octubre del 2017, hay cinco indicadores que nos van a explicar por qué el poder de compra ha bajado. El precio del ternero ha subido en los últimos 12 meses un 24%, el de la hacienda gorda un 37%, la carne al mostrador subió un 40%, pero hay dos indicadores que le han sacado ventaja a todos estos, que es la inflación, que anualizada es de un 45% y el tipo de cambio a raíz de la devaluación se incrementó un 110%. ¿Qué ha generado esto en la cadena? Es un disincentivo por parte del ganadero a seguir manteniendo hembras, sobre todo en sus rodeos. Y esto se ha reflejado en la faena de los dos últimos meses, en los cuales los vientres han superado ya el 46%, lo que los analistas consideran el ingreso de la faena bovina en un periodo de liquidación de entres. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Habrá que ver cómo cierra justamente diciembre para ver la composición de la faena y ver cómo arranca el 2019, para ver si esta tendencia en la liquidación de vientres se profundiza a lo largo del corto plazo. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma. Porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Y antes de finalizar el primer bloque de campo directo para este día sábado, los invitamos a viajar al Valle de Calamuchita en la zona de Villa Rumipal, en el Corcovado. Allí el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba está a punto de inaugurar su complejo de vacaciones. Estuvimos dialogando con el presidente de esta institución, el doctor Diego Morini. El 22 de diciembre, Dios mediante, como dicen algunos, sí, vamos a inaugurar otra etapa más del proyecto del Corcovado. Recordemos que el proyecto, que era el famoso proyecto COVID-21, estipulaba nuestro plazo de acción de distintas etapas a más de 12 años. Y bueno, a lo largo de que asumimos el año pasado, se hizo la primera inauguración cuando se tomó la posición física de las hectáreas estas que tenemos en Villa Rumipal. Se hizo todo el cerco perimetral, se puso el pórtico de ingreso, la casilla de seguridad, se lograron las factividades de luz, de agua, se comenzó con el desmonte selectivo. Y así se logró mojonar para luego sacar a la venta los lotes. Y en esta segunda etapa, en esta segunda inauguración, bueno, se va a inaugurar el Zoom, que tiene capacidad para 150 personas, una proveeduría y la pileta, la piscina, que va a disponer el complejo dentro de los Amenit, junto con un cuerpo de baño, un área de camping. Y bueno, ya tal vez se empiece con la parte de las plateas para los futuros a par que se van a concluir. O sea, va a ser un complejo en donde hay para todos los gustos. O sea, va a estar para el matriculado que quiera comprar un lote, para el matriculado que quiera ir en carpa, o para el matriculado que quiera parar en una par, va a tener la disponibilidad. Así que, pero bueno, este año vamos con la parte de los camping, del Zoom, la proveeduría y la piscina. Un proyecto que obviamente necesitó de una inyección de dineros de la institución, pero son los que ahora van a regresar todos con la venta de los lotes y a la vez la reinversión en los apart y en todo lo que se pueda agregar valor a este patrimonio. O sea, pasamos de un pasivo, obviamente totalmente neutro, a un activo que no tiene a hoy, no tiene ni techo ni precio. Está grabado en un lugar estratégico, ¿no? En el corazón de Calamuchita. Sí, es un lugar fantástico con acceso, bueno, acceso por todas las rutas fantásticas, con ciudades a los alrededores, con un espacio verde que es realmente caminarlo. Nosotros estuvimos la semana pasada caminándolo, es increíble. Y bueno, estamos a 100 metros del río, a 400 metros del lago, así que es un lugar fantástico. Bueno, estaremos presentes acompañándolos el próximo 22 de diciembre. Lo esperamos, y sí, quedan formalmente invitados a que el 22 de diciembre estén ahí para tomar algunas imágenes. Muchas gracias. Momento de presentarles las cotizaciones, el análisis del cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Bueno, fue un remate un poco más tranquilo, también basado en la calidad de la hacienda que había con respecto a los lunes anteriores. Una entrada de 1.203 cabezas, de las cuales 857 fueron para Faena. Y, repito, un poco los valores más tranquilos por la calidad. Un novillito de 300 a 350 kilos, de 43.50 hasta un máximo de 49.60. Y, de 350 a 400, de 43 a 47.10. En cuanto a la vaquillona, de 300 a 350 kilos, de 43.50 a 47.10. La vaca, la vaca buena, de 33.50 a 37.10. Y los toros buenos, de 34.00 hasta 39.50. La invernada, no había mucha invernada, pero, bueno, los lotes que había, livianos de 100 a 150 kilos, anduvieron de 45 hasta 50.80. Y ya de 150 a 200 kilos, de 43.50 a 47.10. Y el dólar abrirá esta mañana a 36 pesos con 90 centavos para la compra, 38 pesos con 70 centavos para la venta. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 No se vaya, quédese con nosotros. Primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Te contamos un nuevo concepto en construcción. Casas prefabricadas con tu propio diseño. La tecnología avanza en pulverización. Compartimos el testimonio de un contratista de Portenia que aprovecha todos sus beneficios. Séptimas charlas granaderas en la bolsa de cereales. Lo positivo y negativo de una ganadería que tiene todo para crecer. Se presentó en Córdoba el documento único de transporte. Un gran avance en logística y control del movimiento de Hacienda. El primer egreso en la carrera de turismo rural ya es una realidad. Más de 40 alumnos cerraron el ciclo lectivo de una importante opción para el norte cordobés. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¡Suscríbete! 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 Prevención Salud de San Corseguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Moany 0351 153 543 590 Cefar, compromiso con el campo Cefar, somos Pla Repuestos y servicios Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego En Cinsacate, Cefar Pla, Cefar Riego Ahora nueva oportunidad para financiar tus productos GEA, Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos También a tasa 0 en dólares 48 meses con 6 de gracia GEA, robustez que se siente En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara Repuestos Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped Y minitractores, paneles y bombas solares Todos los repuestos para todas las marcas Excelencia en post-venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba De Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinsacate, 03525 402 200 En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias Representante oficial Prava Máquinas nuevas y usadas Servicio técnico y repuestos Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario 0353 4014 084 Comenzamos a transcurrir El segundo bloque de Campo Directo Para este día sábado 15 de diciembre Ahora los vamos a invitar A conocer un nuevo concepto En construcción Villa House Estuvimos en la presentación De los nuevos modelos De casas prefabricadas ¿De qué se trata? Véalo en este informe Villa House Nace hace dos años Yo, mi interés Nace hace seis Siempre me gustó la construcción Y un amigo Que su familia tiene una empresa Me empezó a ofrecer Vender Y bueno, di el pasito Le dije que sí Empecé a vender Y ahí empecé a conocer el tema Siempre me gustó la construcción De chico Y bueno, esto fue un sistema Que la verdad me apasionó La rapidez La velocidad La practicidad Me volvió locro Vi como algo nuevo Como algo del futuro Y bueno, acá estamos ¿Cuándo nace Villa House? Villa House Nace en Villa Allende Por eso se llama Vila Porque éramos de allá Como crecimos tanto Nos tuvimos que ir a Villa Allende Porque bueno, no podíamos meter Tantos camiones, etc Pero nace de nada De ganas mías De querer cambiar cosas Hacer cosas Entonces yo ahora Como socio gerente Tengo Puedo ser mi creatividad Claro Y disponer De todo lo que yo quiera Como socio gerente Y bueno, tener ideas Mejorar, cambiar, investigar Yo veo las casas Que hacía al principio Y veo las de ahora Y es impresionante Lo que evolucione Nosotros tenemos Un muy buen servicio De postventa Y con el tiempo Me di cuenta Que al trabajar en el postventa Vas evolucionando Constantemente Porque a medida Que vas entregando casas El cliente Te va dando recomendaciones Críticas constructivas Que van haciendo Que vos ya De por sí El mismo día a día Vas haciendo Que cambies un clavo Por un tornillo Que cambies las aberturas Que cambies las medidas Entonces bueno El trabajo en sí Me va haciendo Que la calidad Cada vez sea mejor El 90% De las ventas nuestras Siempre tienen Una modificación No es que el cliente Se amolda a nosotros Sino que nosotros Nos amoldamos a ellos A sus terrenos A la disposición De sus terrenos Donde sale el sol Donde tiene que ir La ventana Entonces como te digo No se amoldan ellos A nosotros Sino nosotros A ellos Hoy en día Gracias a lo que es internet Estamos vendiendo Por suerte A todo el país Y te diría Que los porcentajes De provincia Es más o menos El mismo Por ahí Unos puntitos Más en Córdoba Por estar acá Pero tenemos llegada Mar de Plata Corriente Jujuy Chaco La Pampa Neuquén Santa Fe Entre Ríos Todas las provincias El tiempo en fábrica Por eso se llaman prefabricadas Se prefabrica una fábrica Tarda 60 días Y después en el terreno Tardamos uno o dos días El precio le llama la atención A todo el mundo Desde el que llega justo Hasta el que le sobre Quiere hacer cinco o seis Porque está sorprendido De lo barato que es Nos pueden conocer Primero desde sus casas Desde la página web www.villahousecasas.com Ahí trabajamos contentemente Para que tengan Toda la información Videos Explicaciones Testimonios Fotos de casas entregadas Todo A su vez ahí Tienen una sola pita Para el chat directo Con algún vendedor Pueden enviar su consulta Y se les contesta por mail Eso vía web También tenemos Facebook Páginas de Facebook Villa House También ahí hay vendedores Contentemente que le pueden contestar Tenemos Instagram También pueden contestar por ahí Y a su vez Si no pueden venir Nuestra fábrica físicamente Está en Boulevard Los Alemanes Al 7359 Acá tenemos Oficinas y fábrica Para que el cliente pueda ver Cómo es el proceso Cómo se fabrica Los materiales que se usan Tenemos una cabañita Para que vean Tenemos pares Oficinas hechas De este material Para que toquen Y tenemos casas por la zona También que se puede ir a ver Así que Está bueno mostrar Para que la gente Sacar la duda Se puede ir Ver, tocar Hablar con algún cliente Que ya no haya comprado Que le cuente su experiencia Entonces de esa forma Se hace más fácil Para el potencial cliente Y ahora viajamos Al noreste De la provincia de Córdoba Para conocer en detalles La nueva tecnología En pulverización Tuvimos la oportunidad De dialogar Y conocer el testimonio De un contratista De un usuario De esta pulverizadora Bueno Buenas tardes Gracias por venir A visitarnos Muchas gracias Por la gente De Porplá Que siempre nos está apoyando Y bueno Lo que compramos Es una Map 3 Con piloto Corte por secciones Y Barral de fibra de carbono De 40 metros Bien Contanos Que capacidad tiene De trabajo esta máquina Y alguna de las características Que vos ya sabías En el momento De tomar la decisión No La característica Que nosotros Fuimos a máquinas Más grandes Principalmente Por el tema De mayor trabajo Elegimos los 40 metros De 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 barral De fibra de carbono Por el ancho de trabajo Y la rapidez La rapidez Bueno La fibra de carbono Tiene varias características Que Es una Un producto Que no se rompe Se rompe menos Aparentemente Pero ya Tenemos usuarios Que Se usan en campos Muy Complicados Y no No se están rompiendo No se oxida Y tienen un ancho de labor Que no se llegaría Con los barrales convencionales Cada 80 centímetros De barral De Fibra de carbono Pesa 2 kilos 300 Y el barral de hierro Pesa 8 kilos 300 Así que Cuatro veces más Cuatro veces más Nosotros vamos a estar tranquilos Porque En ese sentido Los barrales No se van a romper Cuando nosotros Habíamos aumentado De ancho de labor En las otras máquinas Ya consumíamos menos Pero con esto Se va a consumir Menos combustible Y además La rotura misma Del barral Bueno El rodado grande Es una ventaja En las máquinas Principalmente En el funcionamiento Del barral Porque Lo que es el pozo Lo que es el salto La máquina Siempre va mucho más estable Y la aplicación Tiene mucho más Proligidad Incluso La máquina Se cuida más Se cuida muchísimo más Que con los rodados chicos Estos son rodados 46 Ya creo que Es el más grande Que viene Y ya antes Las otras venían Todas con rodado 36 Una rueda Mucho más baja Nuestra empresa está En las 40.000 hectáreas Años más Años menos En general Con dos máquinas Bueno Esta máquina ¿Cuánto calcula Que puede hacer? Bueno Esta va a ser El 60% Casi seguro O el 70% De todo lo que va a ser Va a ser esta máquina Lo que va a pasar Es que cuando uno Incorpora Máquinas nuevas Va a venir trabajo Que no No lo estábamos esperando Y bueno El cero kilómetro Bueno Nos permite Estar más tranquilo En la hora De la época pico Para tomar trabajo Nosotros Se trabaja Contrarreloj Y Cuando se rompe Una máquina Realmente Acá en la empresa Es un dolor de cabeza Porque se atrasan turnos Atrasa trabajo Pero bueno Siempre estamos Al pie del cañón Y Tratamos de repararlo Lo más Rápido posible Somos clientes De los concesionarios Que están acá instalados Eso es una ventaja Por el repuesto Por una consulta Esto es En ese sentido Es buenísimo Nosotros Estamos tranquilos Porque El repuesto Está en tiempo y forma Y bueno Cualquier consulta Estamos acá cerca El servicio Por planos Nos agiliza Un montón Toda esta tarea Todos sus mecánicos Siempre Los estamos molestando Como siempre dije Día sábado A la tarde Como siempre Y ellos Siempre un continuo apoyo La verdad que Muy conforme Y agradecido Por la firma Juan Carlos Martínez Nuevo presidente De la Bolsa De Cereales de Córdoba Durante la última Asamblea anual Ordinaria La Bolsa De Cereales De Córdoba Designó A Juan Carlos Martínez Como nuevo Presidente De la entidad Para el ejercicio 2018-2019 Lo acompañarán Pablo Lozano Como vicepresidente Ana María Gianuso Secretaria Hugo Liarte Tesorero Gerardo Gallo Prosecretario Conformarán El consorcio De gestión Integrada De cuencas En el norte De Córdoba Representantes De la provincia Y de los consorcios Camineros Canaleros Y de conservación De suelos De gran parte De los departamentos Colón Río Primero Totoral E Ixchilín Firmaron en Jesús María Una carta Intención Para avanzar En la conformación Del consorcio De gestión Integrada De cuencas Del norte De Córdoba Nos vamos A una breve pausa La segunda En campo directo Ya volvemos Con estos temas Séptimas charlas Granaderas En la bolsa De cereales Lo positivo Y negativo De una ganadería Que tiene todo Para crecer Se presentó En Córdoba El documento Único De transporte Un gran avance En logística Y control Del movimiento De Hacienda El primer egreso En la carrera De turismo rural Ya es una realidad Más de 40 alumnos Cerraron el ciclo lectivo De una importante opción Para el norte cordobés Todo esto Y mucho más Aquí En Campo Directo Sancor Seguros Presenta Beneficia Un programa En el que Todo lo que aseguras Tiene premio Compras Viajes Descuentos Y experiencias Únicas Ingresa www.sancorseguros.com.ar Y empezá a disfrutar Con Sancor Seguros Te pasan cosas buenas Todos los días Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron Gran Max Tecnología Acron Para los ganadores Del campo Gran Max Velocidad Seguridad Y eficiencia Y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Port Pla Para Porteña Y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades Nuevas Y usadas Port Pla Servicio técnico Las 24 horas Y un gran stock De repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba Donde otros Ven solamente un tanque Nosotros vemos Todo lo que implica Tener el agua Sabemos de alimentar Sueños e ilusiones Y conocemos De la importancia De encauzar los proyectos Porque cuando ves Un cerco que te limita Ahí Nosotros vemos Una frontera Que te acerca al mundo Somos Pilar Premoldeados Una empresa De Grupo DG www.pilarpremoldeados.com.ar En el corazón agrícola De nuestro país Planagro Pulverizadoras Y sembradoras Pla En el sudeste Cordobés Repuestos Mecánica Y servicio De posvenda Conozca Nuestros usados Seleccionados Planagro Es Pla En Marcos Juárez 03472 1562 2621 Oscar Pemani Asociados 50 años Sembrando Pemán 50 años Sembrando Confianza ¡Gracias! Yo fertilizo con Sira. Transcurre nuestro programa Campo Directo para este día sábado. Comenzamos a partir de este momento el tercer bloque. Nos ubicamos en la Bolsa de Cereales de Córdoba porque se realizaron las séptimas charlas granaderas, evento organizado por la Asociación de Frigoríficos de Córdoba, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y la Bolsa de Cereales. Dialogamos con el coordinador de este evento, el doctor Daniel Urcía. Bueno, la verdad que sí, el año para la ganadería, si bien tenemos... Vamos a cerrar el año con noticias positivas porque indudablemente la noticia de apertura de operativo del mercado de Estados Unidos es una muy buena noticia, pero en paralelo también vamos a cerrar un año con un muy buen consumo a nivel interno, en torno a los 55, 60 kilos por habitantes, con buen nivel de faena, con crecimiento, pero cuando uno analiza los números de la rentabilidad de los eslabones de la cadena, nos vamos a encontrar que esa rentabilidad está acotada, menguada, restringida y necesitan en general cada uno de los distintos eslabones mejorar esa rentabilidad para que realmente haya firmeza en las decisiones que se deben tomar para que a futuro crezca el resto ganadero, se gane en eficiencia y se agreguen más kilos. Nosotros en la anterior charla, por ejemplo, estábamos pronosticando que tenía que haber un aumento hacia fines de noviembre, principio de diciembre, ese aumento creo que no se ha producido, la oferta ha sido constante, entonces eso creo que ha hecho que los precios se mantengan en una situación de status quo, seguramente eso se va a dar porque inexorablemente las leyes económicas llegan, se va a dar durante el primer trimestre del año próximo. El lado positivo de eso es que cuando uno mira la macro, digamos que en este combate en contra de la inflación, la carne ha aportado un granito de arena para que los precios el consumidor no lo sienta más y el porqué, digamos, de ese atraso en los precios me parece que está dado porque el poder adquisitivo de la gente se ha visto restringido. Seguramente el mes de diciembre con el bono, tanto sea los que se acordaron en forma privada como los que se dio por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, van a generar mayor circulante en el mercado. Y yo creo que la respuesta a eso tiene que ver con que cuando esos precios llegaron a la carnicería, el consumidor no los convalidó, entonces hubo un retroceso y cuando tenemos el animal terminado hay que venderlo. Entonces creo que la oferta hoy para el mercado doméstico es suficiente y el mercado externo, si bien viene en crecimiento, el mayor crecimiento lo hemos visto en la faena de vacas, que hago ahí un paréntesis y digo que menos mal que la faena de vacas ha estado en los niveles que está y ha tenido la evolución de precios que ha tenido porque si no la situación para el ganadero hubiera sido mucho peor. Yo lo comparo con lo que pasó allá por el 2005 donde me acuerdo que el kilo de vaca se vendía a 50 centavos, producto de una situación similar. En este caso con un mercado como China traccionando y demandando carnes ha hecho que el precio de la vaca ha sido la categoría que más se ha revaluado en todo este proceso. Y me parece que ya empezamos a ver las primeras señales de una exportación que va a apostar hacia un animal más pesado. Todavía no podemos ver el combo completo, porque el combo completo sería tener mercados abiertos con buena relación de tipo de cambio interno y con buenos precios internacionales. Esta combinación de factores no está ocurriendo, hoy tenemos buena relación de tipo de cambio por la recuperación del dólar, pero no tenemos precio internacional. El precio internacional ha caído entre un 5 y un 20% de acuerdo a los distintos cortes y destinos, donde el que más ha penalizado es por ejemplo el valor de la cuota Hilton, que está en torno a los 10.500 dólares, cuando un precio promedio normal sería en torno a los 13.000. Entonces eso complica que el exportador pueda hacer una transferencia de esos ingresos hacia el productor mejorando el valor de ese tipo de categoría. Aún así, pese a esto, se ha revaluado esa categoría y hoy tiene mejores valores que el novillito o el ternero para consumo interno. Siguiendo en la ganadería, les comentamos que el Senasa y el gobierno de Córdoba presentaron esta semana el documento único de tránsito, una simplificación a la autorización para la carga y transporte de animales. Estuvimos presentes en este acto, este es el informe. Auspicia, gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Pensar que hoy hacer este acuerdo con la provincia de Córdoba, que lo empezamos a hablar con la provincia en enero, febrero, te diría que entre febrero y marzo, no me acuerdo bien, del 2016, febrero, inundación, era un problemón, pero uno de los temas de agenda era desburocratizar y unificar las guías de transporte en un solo documento que es lo que estamos firmando hoy. El desafío es que tenga su cabeza en lo que tiene que hacer, que es producir mejor, que cuidar a su gente y pensar en cómo abrir más mercados y cómo adaptar el sistema productivo de la mejor manera posible. Pero eso no quiere decir que no tenga que hacer trámites, lo que pasa es que tenemos que hacerlo de la manera más fácil. El mensaje es bien claro, lo que necesitamos es que hagan el acuerdo con la provincia para liberarle el tiempo a sus productores. Y desde la provincia no van a resignar ingresos por este punto de vista porque lo van a seguir cobrando de una manera distinta a lo que venían haciendo. Y desde Senasa estamos para acompañarlos en ese proceso con los sistemas, lo que no vamos a hacer es cobrarles para después darle la plata, eso es un vínculo económico entre el municipio y el productor. Lo más importante de esto es la digitalización de todo el proceso y el desafío que tenemos y el paso siguiente pasa a ver cómo hacemos para que el stock bovino de la provincia de Córdoba y de la Argentina pueda ser usado como garantía de crédito. Es un paso importante, lo veníamos trabajando, parece sencillo pero no lo es, cambiar la cultura a veces de los trámites en el Estado, los productores o los municipios, romper quizás cuestiones que de tiempo se venían realizando de una determinada manera, en ese sentido llegar a tener un solo sistema de gestión de manera digital, eso obviamente al productor le sirve mucho porque no se tiene que trasladar, desde su casa puede realizar el trámite con lo cual ahorra mucho esfuerzo en todo sentido, tiempo, y el tiempo también es dinero porque lo que a veces tiene que destinar para acercarse a una oficina de cenaza o llegar a un municipio o una comuna, obviamente es tiempo que pierde. Y a la municipalidad y la comuna también le facilita el control absolutamente y la información de todo lo que sucede en el área de su jurisdicción. Y bueno, hoy no solamente esto agiliza la gestión en sí, sino que es un tema absolutamente necesario para establecer políticas a través de la información. Indudablemente que esto nos va a dar a nosotros una información acabada de todo lo que ocurre en ganadería en la provincia de Córdoba, por sectores, por categorías, las altas, las bajas, que se faena, que va a faena, que no va a faena. Y si bien nosotros se lo robábamos, como quien dice, a cenaza, pero bueno, yo pienso que más allá de esa colaboración, nosotros como provincia productora, que estamos en un plan de modernización continuo, de una evolución continua, nos merecíamos tener, o nos merecemos tener una información de primera mano e instantánea. Mira, este era un pedido que habíamos hecho las entidades hace tiempo ya, de modo que bueno, para nosotros es muy bien recibido, muy bien recibida esta noticia, sobre todo porque agiliza un trámite que siempre es engorroso y que supone perderse una mañana, en el mejor de los casos, para el productor, que tiene que dejar de hacer lo que tiene que hacer, que es producir y estar en su lugar de producción. Algunas aclaraciones que hay que hacer es que en esto tienen que ir sumándose los municipios para que el trámite efectivamente sea totalmente online, si no sigue la obligación todavía de ir a la municipalidad a poner el sellito, sin muchas veces una contraprestación. Y allí hay un punto de conflicto. Los municipios dicen que están prestando un servicio a través de eso, atrás de esto, y el productor muchas veces no lo ve. Nosotros siempre peleamos por eso. En su primer discurso en la exposición, Luis Picá ya reclama por el tema del sello municipal y que se digitalizara esto, que se haya llevado a cabo para nosotros es un hito muy importante, digamos, porque más allá de que se pueda hacer una prueba piloto y tenga una adhesión de a poco, creo que es fundamental que lo que nosotros pensamos que son las pequeñas cosas, que es ahorrarle y arreglarle la vida al productor, es mejorarle su calidad de trabajo. La verdad que es un ahorro importante. Última pausa en campo directo. Quédese con nosotros. Ya volvemos con estos temas. El primer egreso en la carrera de turismo rural ya es una realidad. Más de 40 alumnos cerraron el ciclo lectivo de una importante opción para el norte cordobés. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Mixers verticales Ascanelli para tambos y fitlots. Gran versatilidad y capacidad de trabajo. Eficiente desmenuzado, mezcla y entrega. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Prepárate para superar tus expectativas. Pierzante y plataformas. Imperdible. Extendemos beneficios. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Avanzar. Es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. Pla, supera tus expectativas. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del Norte de Córdoba. Pla, supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lanzioni. Alem 955, Oliva. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el último segmento de Campo Directo para este día sábado. Les comentamos ahora que la Sociedad Rural de Jesús María, en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo, dictaron este año el curso de turismo rural. Esta semana se realizó el acto de colación de la primer tanda de egresados. Estuvimos allí, presentamos este informe. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de Ciencias Agropecuarias de creer que el norte postergado va a ser siempre postergado y que va a vivir únicamente de una dádiva o de la ayuda gubernamental. Creo que el verdadero desafío es hacer el desarrollo. ¿Cómo creemos que podemos desarrollar un montón de cosas? Yo les decía cuando iniciamos el curso en el cerro, que estuve con ellos, acompañándolos, y también estuve viendo los trabajos. Es decir, para ustedes, les digo, criar cabritos, darle de mamar a los cabritos por hora, es una actividad muy normal. Para un turista es una cosa nunca vista. El que sigan haciendo pan casero como lo hacen, que sigan con todas esas actividades, creo que son cosas, esas como muchas más, son las cosas que generan un montón de actividad y un montón de turismo que es súper valorado. Con un aliado estratégico que viene haciendo un enorme esfuerzo y trabajo como es la Sociedad Rural de Jesús María. Y en esa alianza, digamos, con un gran compromiso y una apertura que ha tenido y viene teniendo nuestra institución en esta nueva era del conocimiento en donde es importante que la sociedad adquiera conocimiento, que eso le permita modificar la situación en la que se encuentra en el momento, ya sea en su trabajo, conseguir un nuevo trabajo o conseguir un trabajo. O como en este caso, desarrollar un programa agroturístico en una zona, en una región donde realmente tenemos muchísimo por hacer. Poder contener a los hijos, la familia, digo, poder darle esa herramienta a 44 personas que creo que eso realmente no tiene precio, valor y creo que ahí está, creo que el sentido extensionista que debe tener la universidad, y en ese espíritu de salir a acudir a esa necesidad que tiene hoy la sociedad y a tratar de dar respuesta a través de la educación, que es la única herramienta de ascendencia social que tiene la gente. Cerrando una etapa muy importante de este año con 44 egresados de esta cuarta cohorte de la diplomatura de turismo rural, la verdad que una gran emoción y sobre todo una alegría por el camino transcurrido. Nosotros como docentes crecemos mucho con estas experiencias, mucho con el intercambio con los alumnos, el intercambio de experiencias, de saberes, o sea, más allá de la cuestión académica, hay también todo un involucramiento personal durante todo el proceso que hace que enriquezca este tipo de capacitaciones que se adaptan a la región, al territorio, al lugar a donde nos toca ir a trabajar. Un sueño cumplido. Por ahí antes que nada, soy justamente eso, un soñador, pero un soñador que le gusta luchar por los sueños y esto ha sido una lucha y un logro colectivo porque en esto han estado involucrados muchos actores, muchas instituciones que se han puesto a disposición para llegar a este resultado que es realmente para nosotros los norteños histórico que es la primera vez que la Universidad Nacional de Córdoba llega al departamento Río Seco con una capacitación oficial de la universidad y hoy plasmado en esta entrega de los diplomas a los egresados. ¿Cómo ves el día después de este egreso, no? ¿Están con posibilidad de insertarse en el circuito turístico? Sí, totalmente. Nosotros desde Catur estamos trabajando fundamentalmente en eso. O sea, para nosotros como Cámara, en realidad hoy comienza un desafío que es el acompañamiento a cada uno de estos emprendimientos que se están desarrollando. Es nuestro compromiso y es lo que estamos haciendo en el día a día. En realidad, la verdad que estamos muy contentos, muy conformes. Ha sido un trabajo conjunto de coordinación de un montón de acciones que han dado como resultado que en el día de hoy se reciban 44 alumnos en la diplomatura llevado a cabo en la comuna de Cerro Colorado y bueno, con un cuerpo docente de lujo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos llevamos 44 nuevos amigos del turismo rural. Eso es lo que podemos decir con mucho orgullo. Y no hay innovación, como comentábamos, de valor agregado, si no hay inversión en el capital humano. Y gracias a todos los profesores, con toda la competencia que tienen de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, hemos sido capacitados. Y cuando uno es capacitado, ve el horizonte con una visión diferente. Estar preparado para tener estos que están en tendencia, los startups, el emprendedurismo, poder generar unas herramientas para ser independiente y también la actividad económica que muchos necesitan en el norte de Córdoba. Auspiciaron este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al cierre de nuestro programa de hoy sábado. Queremos agradecerles a todos ustedes, como siempre, la presencia frente a la pantalla de Telefe Córdoba para ver nuestro programa Campo Directo. Les recordamos, el próximo lunes, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, se lleva a cabo el remate habitual de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Y con ustedes nos reencontramos el lunes, a partir de las 6 y 50 de la mañana, para compartir nuestro micro diario La Mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. La Mañana de Campo Directo